Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo lo lleváis? Bueno, yo creo que ya va siendo hora que en Hobby Passion aparezca un vídeo de cíclido del lago Malawi y bueno, ¿qué os voy a decir? Para mí, pues, este acuario que os presento es un acuario que lleva muchísimo tiempo con nosotros aunque estos cíclidos estaban en otro acuario de 700 litros y los pasé a este de aproximadamente 900 y pico litros es un 50 por 70 por 90 de alto, es un acuario muy alto, muy alto y bueno, pues lo hice el cambio con la idea de que aquí estuvieran un poquitín más a gusto los cíclidos están muy grandes, muy grandes y son los mismos que os presenté o que habéis visto en otros vídeos exactamente los mismos incluso hasta tengo por ahí una hembra de Protomela frenestratus que está incluso con el ojo que gracias a la calidad de agua que le está aportando el acuario pues tenía un ojo fatal y se le ha recuperado aquí pues tenemos cíclidos muy grandes como puede ser la Protomela taeniatus Nimbocromi fuscutaniatus Placidocromi milamo que está por ahí y luego pues luego tengo también muchísimos Abolonacara, bueno, muchísimos, algunos Abolonacara, sobre todo cálicos que lo habréis visto en lo más seguro en otros vídeos si es que son los mismos están todos, la verdad que están espectaculares sobre todo el Fosorrochromis que es increíblemente este que estáis viendo aquí es increíblemente espectacular bueno, y el Benistur ya no os digo nada como está, el Benistur está increíble yo algunas veces pues me gustaría pues que nos preguntáramos yo creo que todos el por qué nosotros somos los que pues creamos la regla de tres hacia los acuarios cuando realmente son los acuarios los que tienen la última palabra aquí está pasando un caso muy parecido un acuario de 900 y pico litros bueno, ahí tenéis unas crías que se han salvado porque ya no desembucho, no tiene sentido desembuchar cuando ya no sé dónde meterlas y entonces pues aquí pues las hembras desembuchan y las más fuertes pues las crías más fuertes o la levina más fuerte salen adelante y los demás pues pasan a la cadena alimenticia no tengo como no es que no tengo posibilidades de ponerlos en otro sitio por lo tanto pues se dejan pues que desembuchen solas lo correcto sabéis que si queremos salvarlas pues hay que desembuchar a los veintitantos días que ya lo he hecho algunas veces pero ya es que estoy harto de desembuchar estos peces se han desembuchado ya cuatrocientas mil veces y ya no sé a quién regalárselos y entonces pues lo que hago ya es que desembuchen solas la regla tres está basada en que hay veces que nosotros somos los que ponemos las leyes del acuario cuando realmente son ellos los que tienen la última palabra aquí está pasando un caso muy parecido una roca que tenéis ahí que incluso si los que habéis visto los vídeos anteriores de este acuario daréis cuenta que está puesta en la misma posición que estáis viendo en ese momento y no ha sido tocada para nada para nada significa que no se ha metido nada para limpiar las supuestas algas que podrían aparecer en este tipo de acuarios que todos sabéis perfectamente que son propensos a coger alga pincé y sobre todo esta roca que es una roca que también es propensa a coger alga pincé y bueno y por qué después de cuatro meses y pico este acuario se encuentra como se encuentra sin alga pincé cuando casi todos los acuarios que he visto por ahí con esta roca tienen alga pincé pues yo creo que la respuesta está basada en que hay veces porque este acuario está teniendo un cambio de agua aproximadamente de unos 250 litros ya no le cambio tanto cada más ahora que está la temperatura a 24 grados en el mismo o sea en este acuario y tampoco pues se puede decir que a 28 o 29 grados siempre sabéis que los acuarios están más faltos de oxígeno aquí hay dos filtros lo que son los 1902 de JBL bueno 1902 y 1901 luego tengo una bomba de 600 litros que alimenta una lámpara germicida 25 vatios que está trabajando a las 24 horas y una bomba de 5000 litros de Aquarium System de las antiguas o sea que hay aproximadamente pues unos 9600 litros de movimiento dos termos calentadores Jägger de 300 los antiguos y bueno pues en general como estáis comprobando está bien oxigenado hay muchos peces pero está muy bien oxigenado porque si no tendríamos una carga de algas terrible lo que os quiero dar a entender es que hay veces que en acuarios que no es imprescindible tener una iluminación salvajemente fuerte pues aquí estáis viendo que los ciclidos se están viendo muy bien o sea me refiero que hay iluminación suficiente para que este acuario pues se vea correctamente pues aquí lo que son las algas porque yo tengo la costumbre de limpiar sobre limpio lo que son las algas que yo le llamo que se ven al trasluz que es esa mucosa orgánica que se pega antes de que aparezca esa alga verde pues es las técnicas que yo utilizo para limpiar cuando está la mucosa es cuando limpio el cristal aquí estoy limpiando el cristal una vez armé ahora mismo por qué motivo antes tenía dos tubos T5 de 54 vatios y ahora tengo una lámpara de 20 vatios de led los dos tubos T5 teniendo en cuenta que eran sólo para iluminación pues consideraba que era demasiado luz porque de vez en cuando pues aparecían algas en las rocas como es lógico y más posibilidad de algas en los cristales ahora estoy iluminando con 24 vatios con 20 vatios de led de una pantalla nada una pantalla muy simple una pantalla como estáis viendo para que la veáis para que veáis que no hay trampa ni cartón una pantalla de Hain de 20 vatios de las normales de las que tienen los Vivaline y bueno pues lo que quiero dar a entender es que yo lo veo el acuario que tiene luz suficiente y de sobra para que se mantenga dentro de una línea correcta los peces están increíblemente bien no ha habido ninguna baja por lo tanto quiere decir que la luz que tengo en este acuario es correcta pero es una luz que no es demasiada porque si fuera mucha luz automáticamente es a buen seguro que ya hubiéramos tenido alga pincera en estas rocas y eso lo saben muchas personas que utilizan la roca luna bueno pues este vídeo va un poco unido a que tampoco es imprescindible utilizar mucha luz en un acuario que no lo necesita como se está comprobando aquí con 20 vatios estoy iluminando un acuario del lago Malawi con unos peces increíblemente grandes con 20 vatios lleva 4 meses sin que se tenga que tocar la roca referente a limpieza de algas y entran casi sin exagerar 50 gramos de comida al día parte de los problemas que tenemos en nuestro acuario referente a las algas es que tenemos una luz que no es necesaria y no le damos la luz apropiada para tener el control de las mismas que es lo que está pasando en nuestro acuario le hemos dado una luz apropiada en el cual pues como estáis viendo hace que no aparezcan algas en unas rocas que son portadoras prácticamente de alga pincel pues nada chicos era más una reflexión que otra cosa deciros que me siento muy contento con este acuario porque no me está generando ningún problema y como veis pues los peces están increíblemente bien en todos los sentidos ahí arriba siempre tengo uno que es el que tiene la boca torcida que lo he enseñado otras veces y están todos todos los peces que habéis visto en otros vídeos referentes a este acuario están aquí no ha habido ninguna baja un acuario muy estable y sobre todo un acuario que no me está dando ningún problema de mantenimiento buenas tardes a todos nada más bien o todo todo Gracias.